¿Qué tal, Babi, querido? Muy bien. Menos mal que llegó el viernes, Dios mío. Sí, no, llegaron 20 días de descanso, vacaciones de nuevo para todo el mundo. Están contentos la gente de los restaurantes, los negocios. Ay, escúchame, le dieron 15 días para que hagan guita y no la aprovecharon. Volvemos, volvemos. Se van a fundir todos. No, es una... ¿Sabés qué tiene? Se van a fundir todos. La cantidad de amigos que tenemos con negocios. Dios mío. Porque lo nuestro es atípico, ¿no? ¿O no? No se dan cuenta el daño, el daño, el daño económico. No tienen ni idea... Estos son como cuando tiran la bomba lo dirán. No tienen ni idea quién le pega. Porque están destrozando absolutamente todo lo que queda. Lo poco que queda. Sí. Y ahora, yo no sé si es un problema mental, con todo respeto. Mirá, usted contó una historia. Mi papá fue un hombre muy bueno, pero le ha ido en la vida, salvo la familia, todo mal. Todos los negocios los fundió, todo un desastre. Entonces, un día estábamos comiendo y dijo, la verdad que yo tenía 50 años. Yo me puedo ir de esta vida porque logré todo lo que quise. Y nos miramos con mamá y mi hermano y dijimos, ¿qué? Nada. Y no es una joda, ni una chance, ni un golpe de ojo. Y lo escucho a Alberto decir, al final tenía razón. Y me hace acordar al fracaso de mi padre. Cuando un hombre ratifica dos cosas. Primero, yo no miento. Es mentiroso. Y cuando dice, tenía razón es porque necesito una razón de algo que no la tiene. No, pero peor todavía, porque el mensaje del presidente era, yo tenía razón, los culpables son ustedes. Claro. Porque la culpa la tiene la gente. Vos fíjate que dijo dos frases. Me las anoté porque algo voy a hacer en el noticiero hoy. Hoy estoy ahí pegado. Y lo voy a mostrar, se me ocurrió mostrarlo con imágenes. Sí, hace un editadito. Porque la gente no llegó a comprender dentro de la cantidad de palabras. Dijo una frase, es, la minoría que incumple. Ayer habló de una minoría que incumple. Tenía que haber dicho que me incluyo. Esperá. Yo voy a, a ver, hay que mostrar la foto de Alberto con 100 personas más, la inauguración de esas casitas que hizo, qué sé yo. El velorio de Maradona. El velorio de Maradona. Tenés más, para que te... Las aborteras. No, el asado con los mollanos. Bueno, sí, sí. Pero mostrando esas tres fotos creo que... Tenés 20. Estoy bien. Yo agregaría la foto del funeral de Meoni. Claro. Claro, tenés razón. Es muy reciente. Te digo, tenés 40 para mostrar. Sí, sí, hay muchísimas, por supuesto. Pero esta es una de las más recientes, digamos. Mira, lo estoy poniendo... Donde Junín se puso en rojo. Junín, no hay camas ahora de terapia intensa. Sí. Y la otra frase que dijo es, vivas donde vivas. Dice, el presidente dijo ayer que tome la gente las medidas necesarias de higiene vivas donde vivas y que nos cuidemos todos. Sí, la gente de Villa La Cárcoba que come de la basura está tomando... Mirá esta foto. A ver, la gente cómo se va a cuidar ahí. Claro. Se lava las manos. En una villa. Que no usen mucho jacuzzi esa gente. ¿Vos escuchaste a Cristina en el medio de una sesión votando? Sí, hoy lo hicimos... A Rapa Nui. Lo puso al aire. Trenme. Lo único que le importa son los bombones más caros de la Argentina que los de Rapa Nui. No le importa nada. Ella está pensando en ella. Es lo que le gusta, ¿no? Pero eso te... Eso... Mirá. Un pequeño... Un cambio mató a Sena. Un pequeño detalle te muestra lo miserable de la patología de los que nos gobiernan, ¿no? Pero, son así. Son miserables. Son miserables. La verdad que son miserables. Preocuparte porque no te cierre. La bombonería, cuando el país se te llama y la gente no va a comer y se van a fundir 150.000 pymes. Es tremendo. No, no. Por eso yo estoy muy enojado, pero visceralmente enojado. La gente está enojada. Por supuesto que el mensaje es, cuídense, quédense en casa porque no hay vacunas y no tenemos un gobierno que nos cuide. Es que otra vez volvemos, Babi, a lo mismo del año pasado. El año pasado, digamos, el mensaje del presidente era, la única manera de cuidarnos es quedarnos en casa. La única vacuna es quedarnos en casa. Porque en ese momento no había vacunas. Pero ahora ya hay vacunas. El mundo tiene vacunas. Tiene superávit de vacunas. Volvemos a lo mismo. Yo les quiero contar, en cuanto a las vacunas, lo siguiente. Están apareciendo fenómenos que, por supuesto, no esperábamos que ocurrieran. Por ejemplo, Chile empezó a aumentar los casos de nuevo. Entonces, en el mundo civilizado, lo que están viendo con mucho detalle, si esas vacunas, ¿hasta dónde sirven las vacunas? La Sinovac, que acá no la tenemos, es una vacuna de muy baja efectividad. Que es la que tienen los chilenos. Que es la que tienen los chilenos y la que tienen los brasileños. Ojalá que no la traigan acá. Bueno, igualmente sabemos que con cualquier vacuna, te pongas la que te pongas, coronavirus vas a tener, o podés tener... No terminarás en terapia. No terminarás en terapia y no estás grave. Tenés un 30% con la Sinovac, 35. 40, no, no. Casi el 50%, digamos. Igualmente, antes que nada, antes que nada, pero ahora es nada. Pero por eso no te dejan entrar a Europa con la Sinovac. Claro, pero ahora es nada. No, en Europa no te dejan entrar si vas de Argentina. Ustedes vieron el mapa del New York Times esta mañana. Sí, tremendo. Es el peor país del mundo. El único país en marrón oscuro es Argentina. Estamos aislados del mundo económicamente, por salud, moral. Y epidemiológicamente también. Nosotros somos como, viste, como un leprosario, aislado del mundo. Gracias a qué? A la inoperancia y el afano. Porque siempre hay que recordar que se afanaron. Se afanaron las vacunas. Se afanaron las vacunas. Yo esperaba, antes de empezar a hablar a Alberto, que pida disculpas. Ayer se vacunó Dugan. Yo estoy a favor de que se haya vacunado y me parece estupendo. No, que no se lo tome a mal. ¿Por qué no? No, no, por eso digo. Estoy muy bien que se haya vacunado él. No es porque sea Dugan. Pero él tuiteó que ahí está el problema. Es una frase. Gracias, intendente de, como se llama el de Tigre, Zamora. Se está vacunando y dice, gracias, intendente Zamora. Primero que no es Zamora la vacuna. Segundo, es un chivo. Tercero, que si es gracias, intendente, porque te hiciste vacunar por el intendente. Te mandaron la vacuna antes que a nadie. Seguramente sos un VIP más. Y siguen apareciendo VIP. Porque si no sos VIP, yo me vacuné por protocolo. Y no dije gracias, pose. Pero cómo se decís. Es una estupidez. Es una estupidez. Es lo último que haría. Gracias al intendente. Pero no por pose. Pero no. Pero es un tema de la actitud. Ni al gobernador, ni al presidente. ¿Qué tiene que ver? La vacuna se paga con impuestos y si algún país nos quiere hacer la dádiva. Ahora te pregunto lo último, doctor, para no joderte. ¿Por qué no agarramos las 16.000 que nos regalaban? Las 16 millones. ¿De dónde? ¿De Estados Unidos? ¿Alguien nos iba a regalar vacunas? No, Estados Unidos va a regalar vacunas cerca de fin de año. Pero había alguien que había ofrecido regalar vacunas. Moderna. Ahí está. Con la intermediación de Aurenequiam. Porque el CEO de Moderna, o uno de los Unidos de Moderna, es armenio. Entonces, vía la comunidad. ¿Y por qué no le haces a la guerra? Eso fue en época de Ginés González García. Y las malas lenguas dicen que había otros intereses. En ese momento se lo habían ofrecido a la calle Pou. Y no sé si era regalar. Me parece que no era regalar. Era comprar. Pero no importa. Me parece que le habían ofrecido a la calle Pou y a Alberto Fernández. La calle Pou le contestó en 15 días. Y creo que Alberto Fernández lo llamó después de 45 días. Marcos, sí, cierto. Y el tipo se hinchó las bolas. Igual, igual, yo, esto se va a investigar después que pase el gobierno, como siempre. Y creo que van a ir todos en cana. Yo creo que no. Porque a mí me extraña lo que pasó con Sputnik. Hay una cosa rara. No se habló de nada más que de Sputnik. Sputnik, Sputnik, Sputnik para todo el mundo. No, ayer, ayer el presidente. La verdad, ahí uno se da cuenta dónde estamos parados en el planeta, ¿no? Haciendo, saludando y poniéndose la mano en el corazón y saludando a Putin, ¿no? Saludando a Xi Jinping. Mensajes. Saludando a López Obrador. Eso es lo que somos. Mi gran amigo. México debe ser el país, uno de los países que peor gestionó su pandemia. Mi querido amigo López Obrador. Y después se pone la mano en el corazón. Un saludo muy grande a Putin. Eh, páren. Igual, calculo que Putin no es su querido amigo. Porque si mañana te tiene que meter una pepa en el obelico, te la mete. Yo lo que creo que nosotros queremos ser amigos de esa gente. Bueno, estamos ahí. Nosotros no. Estamos en el lado equivocado del mundo. Como siempre. Un gobierno que está del lado de jamás, de los terroristas que atacan al Estado de Israel. Y que estamos del lado de los violadores de los derechos humanos como Maduro. Y no estamos bien. Y del lado de los chorros. Perdón. Fíjate la coherencia, ¿no? Porque además le pedimos a Aguado, a Jorge Aguado, que vaya a hacer lobby al gobierno americano para que nos mande vacunas. Claro. Entonces, la mano en el corazón por el Putin. Por el presidente ruso. Pero a Biden estamos mandando vacunas. Juan Domingo Biden. ¿Vos sabés qué? Eso es típico de un presidente que está perdido en tiempo y espacio. Este presidente está perdido en tiempo y espacio. Sí, no tiene. La mujer habrá conseguido casa en España porque estaba buscando... Te escuché. Hoy me llegó una información que está buscando para comprar una casa en España. Y está bien. Es tan barata, no tan cara. Es un buen momento para invertir en una... Miró vos. Por eso se quedó en Europa. Y también nos mintieron que había un cónclave del Papa. ¿Qué iba a hacer la mujer en el cónclave del Papa? Entonces se quedó porque tenía que... Escolas ocurrentes había una reunión. Sí. Ah, había una reunión de escolas ocurrentes. Creo que el Papa iba a visitar escolas ocurrentes. Bueno, pero después... Y por lo general plantan olivos. Sí, se plantan olivos. Sí, exactamente. ¿Pero qué día fue? Jueves, ayer. Ayer. Bueno, me dijeron que estaba la mujer buscando realty de propiedades. Pero eso, a ver, eso no hace falta que la mujer se lo pide a Ricardo Alfonsín, que es su íntimo amigo, y lo busca a Ricardo. ¿Para qué tenemos un embajador? Porque quiere a alguien peola para comprarle. Quiere a alguien que sea lúcido para comprar una casa. Y hay gente que lo manda a Alfonsín y compra la Sorbona. No, que está en otro lado. Pero está en Madrid. No, ya sé. Dice, ya tenés la Sorbona este bus, ya está ocupada. No, es como mandar a Kicillof a negociar a Malvinas, entrega a Tierra del Fuego, ¿no? No, tiene que ser alguien, la señora debe conocer. Dicen, ¿eh? Me contaron de España. No sé si es la verdad. Hay mucho. Bueno, igual ya sabemos que toda la guita que tienen robada y comprada en propiedades por todo el mundo, todos los políticos, nunca sabés de quién es porque tienen esta ferra. Así que puede ser verdad o mentira. Eso que así. Lo que quiero aclarar con ustedes, yo por lo menos y ustedes también, lo queremos a Cioli. Yo lo quiero mucho a Cioli. Sí, yo también. Entonces el otro día los chicos, ellos y yo, tiramos que tenía un departamento o dos departamentos en Miami y que era, el testaferro era este que está con los hisopados, ¿cómo se llama? El gordo. Escarcela. Escarcela. Nada que ver. No, ya sé. Me llamó Daniel ayer. Yo a Daniel lo quiero, es amigo. Le digo, Bobby, sos amigo, te digo, se dijo esto. Yo no lo conozco, no sé quién carajo es y se escarcela y no tengo departamentos en Miami. Y lo repito porque dije, Daniel... No, departamentos en Miami, estoy seguro que no tiene. No, y salí y dije, salí y le dije, ¿puedo decirlo al aire esto que vos me llamaste? Porque si no suena, apriete. Pero no me, en ningún momento, con Daniel hay un diálogo fluido de amigos. Así que lo quiero aclarar que me llamó el mismo Cioli. Ni un vocero, ni un trascendido, para decirme, aclare el tema. Y como lo aclara el protagonista, lo tengo que decir. Claro, claro, claro. Porque de todos los políticos, Cioli es uno de los... Como me pasa con Berni, ¿no? Son de la oposición, pero son gente amiga y con código. Y yo tengo código con ellos, no se puede notar el código. Tal cual. Son muy buena gente. Buen fin de... Chao. Todos en casa, ¿eh? Todos en casa, en la familia adentro.